Venga, venga, cultura, barato, barato, barato. Somos un grupo de artistas que estamos en Huelga, en la noche en los museos. Estamos reflexionando qué papel juega el artista, y por una parte están los movimientos sociales y este contexto de crisis, y si nosotros pintamos algo, no. En el hipotético caso de que un artista pudiese pagar el Llober, ¿cómo crees que se lo pagaría? ¿Lo pagaría a la su madre, a sus amigos o robaría? A sus amigos. A sus amigos. Muy agracias. ¿Y en general de qué creen que viven los artistas? ¿De dónde ganan dinero? No sé. Ya me gustaría saber. Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Y así en este contexto de crisis y de 15M, ¿creen que el arte está, digamos, aportando su granito de arena? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más, ¿larte o internet? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿Larte o internet? y a la pared, así, similarmente, en el barco. Bueno, aquí ya tenemos una llave, y ya ha entrado una garrita distinta. ¿Eso es un regalo? ¿Este hueco? Sí. Bueno, pues pasaba más que el arte, ¿no? Pasaba más el arte, ¿no? Pero también tienen que serlo, pueden ser a parte. Me decía, mira, yo soy artista y mira qué bien. Tienen que integrar. Pero claro, a través de su arte. Y no pueden a través de su arte, pues de su persona como persona. Igual cree que es esta finalidad de abrir una noche y ver todo como comida rápida de museos. O algo entretenido. Para ustedes es algo entretenido, aprende. Para mí no, tengo que venir de chofer de... Y yo, por mí, ya me habría ido. A dar una vuelta por la Plaza Real y tomar un mojito. Si ves una cosa bonita, te ayuda a pensar el porqué un artista ha hecho eso. ¿Y piensa que esto de la noche de los museos, de como colas gigantes, ir corriendo un museo a otro, le da tiempo a uno a reflexionar? Pues cuando estás en la cola, reflexionas de todo. Te vas pensando, ¿qué sigo haciendo aquí? ¿Por qué sigo esperando? No sabes ya qué hacer y sigues esperando. ¿Y usted que está haciendo una cola de media hora para ver un museo, los artistas harían una cola de media hora para verlo a usted? Por favor, me faltaría que tengo yo de importante para que me vean a mí. Si el arte lo que ha de promover es que te emocione, a mí no me ha emocionado mucho. Podría haber pasado de entrar al museo y estaría igual, no me ha emocionado. Hay otras veces me emociona más, pero hoy no. ¿Pero no estáis de acuerdo con esto? Bueno, no es estar en desacuerdo, es un poco replantear el circuito este del mercantilismo del arte, de los museos del fast food, de museos como esta noche. Pero también acerca más a la gente en general, a los museos también, claro. ¿Y usted nos puede dar algún consejo? ¿Cómo podemos...? ¿Vosotros somos artistas o qué? Somos un grupo de artistas. Yo puedo dar un cigarro si queréis. Me lo fumo con vosotros, no fumáis. ¿Por qué no nos seguimos proyectando ahí? Pachata. Porque nos vamos a tomar de la copa. ¿Cómo está? ¿Quién sabe qué? Vamos. Hola. ¿Qué es tu? ¡Vamos! 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 Gracias.